Zico, Big Lover, rompecabezas Y ahora ahora, es que el Zico está en la casa Pégate al estéreo pa' que mires que pasa Y ahora ahora, Big Lover está en la casa Pégate al estéreo y ahora diles que traza Soy el rey de esta jungla, tu pesadilla llegó Por los alzados como Kiko, feroz como un león Tomando el control de toda la nación Aprendas que mi nombre Big Lover se supone El control como machete y carteles como de santa Que truenan esos cuates pa' que se arme la machaca Y a tu chamaca la dejo echada en la maca Mientras cantarás cagadas más quemadas que la maca Rena, que pena si apenas llega la marea Con este flow que te da náuseas y no te marea Era tuya pero me pertenece a esta era Yo me la paso en el estudio, no hablo de la tarea Jales, a mi me sobran en las calles Y cuando no te calles al gatillo hay quien le jale Y a mis perros no hay nadie quien es ladre Y como el 10 de mayo nos importa es pura madre Tengo cambios como el clima Con rimas que se mezclan como ropa que combina Pero nunca es rutina Abran paso al nuevo rey de la selva Soy el rey de esta jungla que es pesada y ya llego Colosal como King Kong, feroz como un leon Tomando el control de toda la nación Apréganse mi nombre, Big Lumber se soltó El rey de la jungla de su sueño despertó ¿Donde están? ¿Donde están? Los que me querían cazar Que vieron mi correrío, no me quieren enfrentar Me acordé en la media vuelta en busca de su mamá Veloz, imponente, colosal Todo esto combinado con gran agilidad Empezando desde abajo de liana en liana En esta jungla manteniéndome a flote Mejor que tu Tarzán King Kong no se compara con el tamaño de mis rimas Te dejo moribundo, seré como el león Tú eres mi siguiente víctima Aniquila a cualquiera que se quiera interponer Me intentan detener pero para poder lograrlo Deben ser de mi nivel Él, tú, ella y cualquiera Me miran en las calles esperando cosas buenas Rápido o están vacías cuando miran a la vez Me detestan, me odian, me tratan de cazar Ando siempre preparado ¿Quieres más? That's right, eso era mi click-clap Quien los viera tanto hablar Hoy no paran de llorar Soy el rey de esta jungla, tu pesada ya llegó Conozco como King Kong, feroz como un león Tomando el control de toda la agresión Aprendanse mi nombre, Big Lumber se soltó El rey de la jungla de su sueño despertó ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que me querían casar Ya vieron mi poderío, no me quieren enfrentar Me acordé en la media vuelta En buscar de su mamá Sigan hablando caca Los trueno como matraca Aprendes de mi nombre, soy Big Lumber, motherfucker El misterio está en mi cara Y eso nunca cambiará ¿Quieres saber más de mí? Preguntale a los demás 2008 es mi año Indicado, marcado Empezaré a atacar Con un flow infernal Conocimiento lindical Miles de rimas finas Que nadie podrá parar Carnívoro animal Soy el único espécimen de mi clase Como en Jurassic Park Surcando cielos, mares, tierras nuevas No importa donde sea Mantendré siempre mi lema El orgullo muy en alto O en frente de quien sea A veces juzgado criminal por error Que el claro lo dejó Solo por mi pantalón O traer un batallón Aunque mi única arma Sea mi rocaboz Soy el rey de esta jungla Tu pesadilla llegó Corozal como King Kong Feroz como un león Tomando buen control De toda la nación Aprendas de mi nombre Big Lumber se soltó El rey de la jungla De su sueño despertó ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que me querían cazar Ya vieron mi poderío No me quieren enfrentar Mejor den la media vuelta En busca de su mamá Y a la hora Es que el psico está en la casa Pégate al estereo Pa' que mires que pasa Y a la hora Big Lumber está en la casa Pégate al estereo Pa' que mires que pasa Y a la hora Es que el psico está en la casa Pégate al estereo Pa' que mires que pasa Y a la hora Big Lumber está en la casa Pégate al estereo Pa' que mires que pasa